¿Qué es la separación de sus padres? Hablamos de la separación de sus padres, de las ausencias de la figura paterna en su infancia y el momento en el que entendió el compromiso del político con la sociedad y comenzó a acompañar a su papá desde el anonimato. Hoy se desempeña como legisladora. Sigue charlando con nosotros Natalia de la Sota, después de nuestros auspiciantes. ¿Crees que te mimen? ¿Querés sentirte bien? ¿Querés verte más linda de lo que te ves? Entonces elegí Vemmas B Beauty. Maquillaje semipermanente, microblading, camuflaje de estrías, labios acuarela, delineado de ojos smoke eyes, extensiones de pestaña pelo por pelo, extensiones volumen ruso, permanente de pestañas y perfilado de cejas. Vení a conocer nuestro nuevo local. Estrada 80, Nueva Córdoba, 3515-52-4545. Seguinos en las redes sociales. Bionutrients lanzó Bionutrients Forte, un suplemento que te ayuda a sentirte fuerte por dentro y por fuera. Una solución desarrollada para restaurar y optimizar la respuesta inmune. Con Bionutrients Forte, dejá de lado las bajas defensas, el estrés y prevení el envejecimiento acelerado. Además, podés encontrar Bionutrients para el pelo, las uñas y colágeno en cápsula. Conseguirlo en www.bionutrients.com.ar Envíos sin cargo a todo el país. Bazar Bella Paloma te espera en su nuevo local mayorista, con estacionamiento propio, gran surtido y por supuesto, la mejor atención. Precios inigualables por apertura de local, colectora sureste, 1790, a metros de circunvalación y o'Higgins. Envíos al interior. Bazar Bella Paloma, calidad, servicio y el mejor precio siempre. Le gustó la sopita. Me encantó. Te vamos a preguntar a Bruno de nuevo, porque yo me quedé con la duda ahí. Me encantó. Bruno Ferreira, nuestro chef. Muchas gracias. De la mano de la gente de... Qué rico, muchas gracias. Azafra, muchísimas gracias. Bruno Ferrero, ¿de qué era la sopa? Te cuénteme. De primer plato tuvimos una sopa de una base de calabazas y un repollo morado agridulce. Excelente. Y abranos... De plato principal tenemos un salteado oriental con fideos de arroz. Qué rico. Muchísimas gracias, eh. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo sobrellevaste cuando tu padre decidió volver a formar pareja, en este caso, con Olga Reutal? Bueno, en su momento costó, como nos cuesta a todos los hijos, a todas las hijas. Pero... Pero bueno, después se acomoda, ¿no? En su momento, sí, cuesta un poco. Bueno, cuesta la nueva situación. Las nuevas personas. La familia no es la misma. Claro, que forman parte, pero de todas maneras creo que después, con el tiempo, uno termina deseando que lo amen a su padre, ¿no? Y que sea feliz. Me parece que eso es como lo que uno termina sintiendo. Y yo quería que mi viejo fuera feliz. Pero verlo a mi papá feliz era maravilloso. La mayoría de los hijos de políticos son resistentes y reticentes a la política. ¿Tiene que ver con que de chicos ves la ausencia de tus padres en el acto del colegio, en la cotidianeidad, en una reunión familiar, en un voy al comité y después vuelvo? O sesiono y creo que lo mejor te paso a buscar por el cole. Digo, ¿hay una cosa así? Sí, 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 claro que sí. Lo del cole, ojalá algún día me hubiera ido a buscar el cole. Creo que fueron tres veces, festejábamos, estábamos chochos todos. A mi papá lo hacía acordar yo el cumpleaños de mi hermana y mi hermana el cumpleaños mío. Pero bueno, ya era... Ah, te acordaste que... Claro. Sí, sí, sí. Ya la llamé, mentira, no la había hablado. Pero ya le digo, encárgate del regalo. Claro, ¿entendés? Es muy difícil con la actividad. Por eso digo que yo hoy tengo esta prioridad muy marcada y muy clara, ¿no? De hacer un equilibrio en serio con eso. Pero sí, hay una ausencia real, hay una ausencia y hay un pertenecer a todos los demás, que es lo que vos decías, nosotras hijas queremos, no es mío. Bueno, qué tanto beso, qué tanto abrazo, qué tanta cosa. Eso sí sucede. Y después pasa otra cosa que es empezar, cuando uno crece y cuando uno es más grande, empezar a ver el enorme trabajo, la enorme entrega que significa también, ¿no? Más allá de que... No hablo de mi viejo particularmente, hablo de los grandes políticos de la historia. Uno empieza a admirar profundamente ese trabajo, ¿no? Porque todos quienes nos dedicamos a esto, hay un motor inicial, hay un móvil inicial que es, de alguna manera, ser útil a la sociedad. Después, pueden que los caminos se mezclen, puede que alguno lo haga bien, otro más o menos. Pero existe este deseo primario, y eso es lo que uno admira profundamente después. ¿Y en dónde o en qué momento te hizo el clic? Entrada en mi adolescencia empecé a acompañarlo mucho. Yo no era una cara visible ni ocupada de lugares porque él no quería, muy atinadamente, que yo ocupara un lugar siendo el gobernador o que ocupáramos lugares nosotros. Yo siempre lo acompañé. Tengo fotos de chiquitas así, colgadas en las traffic y esas cosas que se hacían antes, que eran hermosas. Y a medida que fui creciendo, me fui interiorizando más y fui colaborando desde mi lugar. Lugares públicos no, recién en el 2015, cuando formé parte de la lista aconsejales de la ciudad, yo recuerdo que apenas había asumido, quería, claro, imagínate que yo lo tenía a de la Sota, le podía preguntar lo que quisiera, era fantástico, cualquier dirigente político. ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Claro, entonces me acuerdo que un día estaba consultándole sobre un tema, estábamos comiendo un asado en mi casa un fin de semana, entonces cuando se está yendo le digo, a papá, le digo, escúchame, hay un tema, bueno, no me acuerdo qué está, entonces me paró en la puerta y me dijo, mira hija, yo quiero que sepas algo, que me quedó grabado para siempre. Dice, ante una decisión que tengas que tomar, ante una posición que tengas que tomar, nunca pienses vos qué diría yo o qué pensaría yo, siempre toma tus decisiones. Y me dio un beso y se fue, sentí que le estaba confiado en lo que había, en lo que me había transmitido, en los valores que me había transmitido, y eso fue muy importante en ese momento para mí. Desde el 2015 a la fecha, cuando comenzaste como concejal, ¿alguna vez sentiste el peso del apellido? ¿Tener que rendir cuentas? No, siempre, toda mi vida, toda mi vida. No solamente en la política, para otras también. Claro, porque uno hereda, y no digo desde que mi papá no está, digo hereda en la vida, y ser su hija para mí es el orgullo más grande de mi vida, pero bueno, digamos, eso viene con toda la simpatía, el cariño, el amor de la gente, que lo quiere a él, y viene también con la antipatía de, ¿no? Se hereda todo. Pero eso es algo con lo que nosotros, desde chiquititas y familiarmente, ¿recuerdan mi mamá es Silvia Zaniqueli? Su papá fue gobernador radical de Córdoba. Entonces un tema que en la familia estaba como instala, decir, bueno, acá puede pasar, claro, hija de mujer. Las cosas son más fáciles para, o... O no, o tenés la culpa, o no la culpa de las... En fin, son cuestiones, por eso te digo, se hereda lo bueno y se hereda también las antipatías, lógicamente. ¿Estás cómoda en la legislatura donde estás? O sea, en Dije, ahí todavía más Natalia para dar. No, estoy cómoda, estoy cómoda, pero por supuesto uno quiere siempre dar lo mejor de sí, y eso se discute en el seno del partido, de la fuerza política y donde haga bien que yo esté y donde pueda sumar, ahí voy a estar, sí. ¿Quién pudiese tener a un Bruno Ferrero cocinando todos los días en casa, no? Imagínate. Imagínate cómo comemos todos los días. Saldríamos del frisado, ¿no? De las cosas del freezer. Del freezer, de la milanesa frisada. Espectacular. Muy bonito que era. Muy rico. Tenemos un budín de media luna. ¿Budín de media luna? Nunca lo escuché. No, esto es muy bueno. Eso es buenísimo. Qué rico. Qué rico, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tremendo, gracias. ¿Se puede decir que el exgobernador te enseñó de política y vos lo enseñaste de canto? Sí. Un trueque ahí. Digámoslo así. Había que decirle su disco. Hay que decirlo así. Mirá, yo tengo una anécdota maravillosa que es cuando se grabó el disco, que debe ser por eso que me preguntás. Mi viejo también se daba esos gustos y me parece genial. Y en esto de que buscaba ser feliz, como yo te dije, también se daba esos gustos, ¿no? Entonces, él quería cantar y cantaba. Entonces, me habla y me dice, pero de la nada. Esto fue, por ejemplo, un sábado a la mañana. Este, negra, vamos a grabar un disco. Dice, me tenés que ayudar, voy a grabar un disco. Yo le dije, ¿qué? Vamos. Y la verdad, disfrutamos un montón. Y le corregíamos cosas y salía y decía, pero estuvo perfecto. No, papá, está desafinado. Él salía convencido que estaba bárbaro. Bueno, esta cosa de la confianza que se tenía, maravillosa. Pero fue muy lindo. Nos divertimos mucho y quedó ese disco para la historia. ¿Sabía cuándo cortar, cuándo dejar la política de lado? Le costaba un poco. Le costaba. Creo que el último tiempo debe ser por una cuestión también de madurez, ¿no? De edad. Había empezado a disfrutar mucho de sus nietos. Entonces, a los actos del cole de mis hijos estaba. Todo lo que no había hecho con nosotros empezó con sus nietos a hacerlo, ¿no? A mí me encantaba porque, bueno, los chicos lo disfrutaron mucho. ¿Qué noticia, no? Ese día. Sí, sí, sí. Una pesadilla. Yo estaba poniendo la mesa porque era el festejo de mi cumple. Bueno, y recibí la llamada de que había sucedido esto. Y salí así, agarré el auto y me fui desesperada para el lugar del accidente. ¿Te quedaron cosas por decirle? Y yo tengo la sensación que sí, volver a decirle que lo quería con toda mi alma y esas cosas, ¿no? Que uno cree que las dijo, pero en el momento en que no están más, ¿por qué no se lo dije tantas veces más? Muchos en la política, sobre todo en el peronismo, dijeron, se fue quien iba a ser el próximo presidente. ¿Lo sentiste así, políticamente hablando? Sí, porque creo que estaba en el momento indicado desde su cuestión personal, desde su madurez personal y política también. Había entendido que Argentina necesitaba amigarse. Yo creo que era un hombre que sabía lo que había que hacer. Y estaba en su momento, estaba en su momento. El destino no nos dejó, pero creo que nos perdimos un gran presidente. Si pudieras ahora, media tarde. ¿Media tarde con él? ¿Agarrarían la guitarra si irían por ahí? Sí, es probable, sí. Trataría de no hablar de nada, simplemente que, agarra la guitarra y cantate un par de zambas. Bueno, Natalia, agradecerte por la charla. Y mi Marte, de la mano de nuestros amigos, Multiservicio Norte y Diesel Norte en Juan Biscusto al 3300, un service para el vehículo, óptica panorama en Belisar, final 3467, unas gafas de sol. Los amigos de Priti, allí en tienda.priti.com.ar, una Priti y un chinar, un trago espectacular. Espectacular. Una combinación perfecta, de la mano de Stocking Lavanda, allí en Corrientes 11, un producto capilar y un producto de marroquinería también, para que también lo disfrute. De la mano de Bordi, nuestros amigos, más de 50 años entregándole delicatessen a los argentinos para la picadita. Eso va ideal para la picadita, acompañado de un buen vino, Chacabuco, donde todo empezó. Me dijeron que le gusta el tinto, ahí está el tinto como corresponde. Qué bueno, muchas gracias. Y de la mano de también Rose Arey, línea de cosmética más natural con fórmulas ortomoleculares que llegan a nivel celular. Un producto cordobés para todo el mundo, para que te cuides la piel. Fantástico. Muchas gracias, Karol. Natalia, muchísimas gracias por la charla. Gracias a vos. Saludos. Muchas gracias. De esta forma hemos llegado al final de otra emisión de nuestro programa. Te espero el próximo sábado para que juntos tengamos un mano a mano. Muchísimas gracias por acompañarme. Sigamos cuidándonos entre todos. Auspiciaron este programa. Chacabuco, donde todo empezó. Pretty Limón, nuestro sabor. Chacabuco, donde todo empezó.